¡Listramos a los familiares de la semana que es obvio, a las hermanas y a la novia para recordar su papá, que es hermosa, que es la familia. ¡Listramos a los amigos del Cerro del Mexical, amigos y familiares de la semana que es, a los de las hermanas y a la novia para recordar su papá y a la novia! ¡Listramos a los de las hermanas y a la novia para recordar su papá! ¡Listramos a los de las hermanas y a la novia para recordar su papá! ¡Listramos a todos los de las hermanas y a la novia para recordar su papá! ¡Gracias! 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 ¡Muestran los aplausos a los estudios en esta noche! Ya para culminar este protocolo Fuerte los aplausos, damas y caballeros El amor no da más que de sí mismo Y no toma más que de sí mismo El amor posee nada y no quiere que nadie lo posea Porque el amor se instancia en el amor Muy bien, damas y caballeros Con esto hemos terminado este protocolo de este evento Para pasar a lo que es el aire El beso por ahí Ok, damas y caballeros Fue para mí un honor poder conducir este programa Y que tengan una excelente noche Y me quedo a sus órdenes para cualquier evento Que tengan excelente noche Y los dejamos con los nuevos rebeldes